Aseguran que Gerard Piqué y Clara Chía terminaron el está con una mexicana. Unas nuevas predicciones de Emeon y Vidente están causando revuelo internacional. En esta ocasión, la cubana habló sobre la relación de Gerard Piqué y Clara Chía, afirmando que los dos españoles terminaron su noviazgo. Incluso aseguró que el ex de Shakira ya tiene un nuevo amor, una latina. En su conocido espacio de predicciones para el heraldo de México, a Emeon y Vidente le pidieron que revelara nuevos detalles sobre la relación de los españoles. De quienes hace tiempo no se tenían novedades. La cubana sorprendió con sus palabras, asegurando que esa relación ya murió. Según la tarotista, Clara Chía fue la encargada de terminar su relación con el exfutbolista profesional. Aseguró que a la joven de 24 años la pusieron entre la espada y la pared, haciéndola decidir entre Piqué y sus padres. Clara Chía definitivamente se salió de esa relación que tenía con Piqué, porque los papás le dijeron, o Piqué o nosotros. Y pues Clarita es niña de familia, aunque sí fuera niña de familia, no estaría robando maridos. Tras revelar que la relación entre Piqué y Clara Chía terminó, Emeon y Vidente aseguró que el español no está sufriendo su ruptura, sino que al contrario encontró una nueva ilusión amorosa.